Muchísimas gracias, saludarte, saludar a todo el equipo y saludar a cada uno de los televidentes que nos están acompañando en este momento. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo fue la previa? ¿Qué han querido de tratar de conectarnos con este ofertón? Digamos que este ciclo de ventas digitales tiene propuestas originales y clásicas como el hot sale, pero contanos un poquito cuál es la propuesta nuestra, la cordobesa. Bueno, primero que es ofertón, ofertón, sin la tonada no va. Ya nos va. Y es un evento similar, bien lo mencionabas, al Hot Sale y al Cyber Monday, con el diferencial que es el primer evento que surge del interior del país, para todo el país, y que surge desde un estado, en este caso el estado cordobés, con el acompañamiento de cada una de las cámaras sectoriales. Ofertón le va a dar la posibilidad a los consumidores y consumidoras de todo el país que, a partir de las cero horas de hoy, puedan encontrar por dos días descuentos reales y exclusivos sobre productos que van en un montón de categorías, desde la electrodoméstica, desde aquellos artículos para hogar, desde aquellos artículos de mueblería, de belleza, de perfumería, de construcción. Tenemos muchas ofertas en construcción, desde indumentaria, indumentaria deportiva, calzado, es decir, todo lo que se vende para que nuestros consumidores puedan realmente comprar a un precio con una oferta real. ¿Y por qué decimos esto de la oferta real y hacemos hincapié ahí? Hacemos hincapié porque vos, muchas veces cuando uno entramos a estos eventos, los ya consolidados, nos damos cuenta que, y vemos un producto de determinado precio, y sabemos que ese precio no bajó mucho, realmente es el mismo que se encontraba antes del evento. Para eso, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido a cada uno de los comercios que participan en el ofertón, con anterioridad, la lista de precios a través de la Dirección de Defensa al Consumidor, y también hemos pedido los precios que van a estar dentro del ofertón. Y en ese sentido, la Dirección de Defensa al Consumidor, ya está trabajando y va a trabajar todas las horas que dure el evento, que son dos días completos, diciendo que realmente los precios se cumplan, que se cumplan las ofertas. Y que aparte de esas ofertas que existen, que son reales y que van a estar para todos, van a contar la posibilidad a los consumidores de tener 12, 20 y 24 cuotas, si pagan a través de Bancor o del Banco de Córdoba, y un descuento, aparte del descuento de los comercios, que lo va a brindar el Banco de Córdoba. Y así también todos los medios de pago, todas las tarjetas, todos los sistemas de pago que ya utilizamos o que ya conocemos. Bueno, Juan Pablo, contame cómo fue la previa. Se han sumado muchos comercios cordobeses, cuál ha sido la devolución que les han dado. Imagino que mañana será la prueba de fuego, ¿no? Pero, ¿cómo se ha vivido esa previa? La verdad que muy bien. Hemos superado ampliamente las expectativas. Mirá, te tiro un dato, que no lo he mencionado. En el Hot 6 y el Cyber Monday 2021, la participación total de empresas a nivel nacional fueron más o menos 800. Y desde Córdoba participaron unas 40, 50 empresas cordobesas. En el Ofertón hemos superado 6 veces ese número de la participación de comercios cordobeses. Y realmente podría haber sido mucho más. Pero hemos tenido que hacer un corte, porque tenemos que hacer un corte, preparar todo y después salir. Por lo cual, creemos que las próximas ediciones van a ser mucho más grandes. Y realmente esto se traduce en miles de productos. Detrás de cada comercio hay tantos y cientos de productos que van a salir a la cancha con ofertas. Mirá, hablando de canchas, te tiro un dato. Se ha sumado, creo, Tienda Belgrano y creo que se sumaba Tienda Talleres. Así que aquellos que quieran comprar también cordobeses... Aprovechar. Aprovechar para tener los colores. Che, Juan Pablo, te consulto por la página. Nosotros ingresamos al Ofertón en una dirección, digo, más allá después de que cualquier particular pueda impulsarlo a través de sus propias redes, ¿no? Exactamente, la página oficial de Ofertón es, sin el doble B, es ofertón.cba.gov.ar Ofertón.cba.gov.ar o poner en Google Ofertón y te va a ir redireccionando. Y hay más de 300 empresas que van a estar participando con publicidad, con enlaces y demás, para ir llegando. Lo mismo que el Banco de Córdoba, lo mismo que... Ah, algo que no te mencioné. Se hizo un acuerdo único, porque es la única provincia que lo tiene, con OCA, Andriani y Correo Argentino, donde reducimos un 20% el costo y el valor logístico. Ah, qué bueno. Esto es muy importante. Sí. Porque aparte de los descuentos, si reducimos un 20% el costo logístico, tenemos mayor competitividad de nuestros comercios cordobeses a la hora de vender. Qué bueno, qué interesante. Bueno, nos vamos a sumar. Mañana vamos a publicar la página en vivo para ver cómo anda todo. Después charlaremos de los resultados. Pero la última, digo, alentar al comercio digital también tiene que ver con los medios de pagos digitales. Digo, es adelantarnos tecnológicamente en lo que no se viene, sino que ya está vigente también en nuestra provincia. Totalmente. Y esa reconversión de comercialización y la reconversión en el hábito de consumo nos encuentra como provincia fuertemente posicionado por un montón de aptitudes que cuentan nuestros comerciantes, pero que sin duda sigue habiendo una brecha digital importante que tenemos que llegar a cada pueblo, a cada comerciante de cada localidad de las 427 y poder salir a ganar mercado donde realmente tenemos todo para hacerlo. Y en ese sentido, una última aclaración. Comprar un producto cordobés, comprar un producto en un comercio cordobés es apostar a la generación de empleo y a lo que ya existe en nuestros comercios. Por lo cual, estamos muy contentos. La verdad que estamos muy entusiasmados con el ofertón y va a ser el primero de muchas otras ediciones. Juan Pablo, gracias por el tiempo. Bueno, éxito para el ofertón con la tona y charlaremos después para ver el balance de todo esto. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante.